El servicio de los demás. Un ideal cristiano olvidado. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Marcos 10, 35-45 El Evangelio nos plantea el verdadero sentido de la grandeza y fecundidad de la vida cristiana, no dominar, sino servir, como Jesucristo, el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir, dio su vida como rescate por todos. La petición que hacen a Jesús los dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, de ocupar puestos de privilegio en su reino, pone al descubierto el fondo del corazón humano, ambicioso, lleno de deseos de poder y de grandeza. Jesús, el Maestro, que sabe que sus apóstoles deben todavía recorrer un largo camino de purificación antes de estar en plenas condiciones de difundir su palabra por el mundo, los corrige con bondad. No es ambición lo que Él ha venido a predicar. Él es el servidor, dará todo de sí hasta su propia vida para que los hombres del pasado, del presente y del futuro puedan vivir de verdad y para siempre en el amor de Dios. Por eso Cristo pide un cambio radical de mentalidad. Él no es un Mesías triunfalista, su reino no es de este mundo. La verdadera grandeza no está en dominar a los demás, sino en constituirse en sencillo servidor de todos. En los reinos del mundo, la grandeza consiste en mandar. En su reino ocurre todo lo contrario. La máxima ambición de grandeza ha de ponerse en la lógica del servir sin medida, sin cálculos, dando todo de sí mismo hasta la propia vida si fuere necesario. Esto no es algo fácil. Por eso Cristo les habla a sus apóstoles de beber el cáliz que Él ha de beber, el cáliz del esfuerzo, del sacrificio, del dolor, de la ingratitud, porque este es el precio que debe ofrecer el que quiere servir a los demás con la única ambición de seguirlos sirviendo. En diversos pasajes del Evangelio encontramos esta insistencia de Cristo sobre la donación de sí mismo como constitutiva de la verdadera grandeza. Lo vemos en Marcos 9, 33, 37, Marcos 10, 35, 45, Mateo 20, del 20 al 28, Lucas 22, 24 al 27. ¿Por qué tanta insistencia? Porque Él conocía mejor que nadie el corazón humano interesado, calculador, codicioso. Se ha dicho con ironía amarga y verdadera a la vez que si el hombre fuera una planta, pertenecería a la familia de las plantas trepadoras. Esta ha sido la triste realidad de todos los tiempos, la escalada de posiciones sobre la ingenuidad, sobre la miseria, sobre los derechos, aún los más sagrados de los propios hermanos. Reflexionemos sobre nuestra situación actual. En el mundo las grandes potencias tratan por todos los medios de conquistar la supremacía económica, política, bélica, religiosa. La lucha por el poder en algunos países no conoce otro límite que el de la propia impotencia para vencer a los más fuertes. Por conquistar el poder se sacrifican cientos de miles de personas con la mayor facilidad, sin el menor escrúpulo. Por mantener sus privilegios o conquistas o por incrementar sus ingresos, algunos olvidan o renuncian a los adquiridos compromisos que un día delante de Dios y de la sociedad en aras de un ideal de servicio. No importa que eso signifique peligro de muerte o muerte para seres indefensos, que nada tienen que ver con la causa de sus problemas y nada pueden hacer por solucionarlos. Lo que importa es ganar la guerra a cualquier precio, una victoria ciertamente pírrica. Otros acuden al enriquecimiento fácil originado en los sobornos, en el secuestro, en el tráfico de órganos, en el tráfico de personas, de estupefacientes, en realidad los cristianos de hoy estamos muy lejos de ese ideal de servicio que nos dejó Cristo. El hombre tal vez ha dejado de ser para nosotros una imagen de Dios y lo hemos convertido en simple instrumento de las propias ambiciones mundanas y paganas en momentos tan difíciles como los que vivimos, que bien nos vendría a tener delante de nosotros estas palabras de San Pablo a los filipenses. Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el espíritu o la ternura y la compasión, os ruego que hagáis perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos, tener un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, sino más bien con humildad que os lleva a estimar a los demás como superiores a vosotros mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2, 1, 5. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.